Tengo miedo de hablarte pero quiero decirte que guardo aquí en el alma un rincón para ti y quiero que comprendas que yo te quiero tanto que no hay nadie en el mundo que te hable de amores como te hablo yo a ti me moriría de pena si yo nunca logra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor yo sé que tú lo dudas que yo te quiera tanto si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón me moriría de pena si yo nunca logra si yo nunca logra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor y sentir tu calor el corazón un despertar lo es que solo lo es que solo ... Gracias.